En un lugar de la mancha, de cuyo nombre, no quiero... En un lugar de la mancha, de cuyo nombre, no quiero acordarme... En un lugar de la mancha, de cuyo nombre sí que me acuerdo, y perfectamente, vivió una vez unida, pobre de carnes, y con fama de hombre bueno. Sobre el corazón, su escudo. Dispuesto a empuñar su lanza. Montado en caballo flaco. No muy rico, aunque tampoco le faltaba la comida ni una buena biblioteca. Era un hombre... corriente, muy, muy, muy aficionado a los libros. ¡Mientes! ¡Era el más noble y enamorado caballero que jamás pisó estas tierras! Él se llamaba Alonso Quijate. ¡No! Se llamaba Don Quijote de la Mancha. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!